Good morning, por las dos de mañana, si todavía aquí es la mañana. ¿Cómo están mis amores bellos? Buenos días. Disculpen la carita. Hoy es festivo aquí en la Ciudad de México, entonces pues andamos un poquito de uruguayas, sport, para luego ir a hacer ejercicio. Pues nada, ¿cómo están? ¿Cómo les van? ¿Ya listos para el reto que vamos a hacer? ¿Qué proponen mis amores? ¿Qué les gustaría que hagamos de reto esta semana? No se hagan, no se hagan. Me han pedido retos, entonces me tienen que dar como un tip de reto. Hola Tejano, hola Dali, hola Arce, hola Virgi, hola Aquinoa. Qué carita se me ve. Qué carita, caroísima. Gracias Pérez, Roberto. Miren aquí conmigo para variar. Vamos al camino del veterinario. Voy a ver si ya está bien. De los que me han estado siguiendo en mis historias, pues la Frida estaba mala de su riñoncito por comer... ¿De su riñón? Sí. Por comer tanta carne, le había hecho... Tanta proteína, le había hecho mal. Y eso pues de hecho nos hace mal también hasta nosotros, los humanos. Y pues se volvió vegana por todo este tiempo. Hasta ahora ha sido vegana y ya... Y ya... Hace como una semana le empecé a dar un poquito de pavo porque ya estaba toda flacucha. ¿Alguien de ustedes tiene algún perrito que haya vivido lo mismo que yo he vivido? Sí, estaba toda flacucha y temblaba así. Un horror. Entonces pues ya voy con el veterinario que está aquí en la Ciudad de México. Un veterinario pues de toda la confianza. Que con él pues se haría el procedimiento de la esterilización. Porque pues le voy más a hacerlo aquí con el conocido. Siempre estoy a contra. Y no hay gente fea. Si no, mal iluminada. Oh sí, baby. Ahí va. Ay, ojalá se recupere pronto y ojalá pues sí se puede esterilizar. Porque yo soy anti-operaciones y tratar todo pues lo más natural posible y así nada más que la esterilizada. Sí la recomiendan en muchos lugares porque no se puede quedar en ningún lugar con otros perritos si no está esterilizada. Y sobre todo por salud. Porque dicen que a futuro, si no las esterilizas, yo he tenido otros dos perritos antes que ya están en el cielo. Y sí le salen unos tumores y unas cosas tremendas que siempre, siempre si tienen la oportunidad de esterilizarla antes mejor. Porque si no, es muy delicado eso. Aunque yo sé que es horrible hacerlo porque pues si tu perrito sufre, tú también mega sufres. Porque pues los que son perrunos como yo me entenderán lo que estoy diciendo. Es un amor, como dicen por ahí cuando un hijo es un amor único, pues también este es un amor único. Porque pues dependen 100% de ti. O sea, si no estás tú, no. Digo, hay muchos perritos callejeros que sobreviven sin nadie. Nada más que pues si ya, si ya están acostumbrados a ti. Sí. Ay, desde Perú, Eli. Gracias. Estuardo. Hola. Club Organica. Miren qué bonita tengo mi piel gracias a Club Organica. Me encanta el bloqueador solar. Que es súper fresco de caracol. Miren cómo deja mi piel brillante. Y también la crema de, de, que yo la uso más que nada para el cuello, de células madres vegetales. El cuello, ya saben que el cuello, yo siempre les digo el cuello, el cuello, el cuello, el cuello. El cuello hay que cuidarlo, hay que tratarlo. Pues esa crema a mí, el cuello, fenomenal. Me veo bien brillosilla porque nada más traigo, pues el bloqueador solar y unas chapitas. Gracias, Sofí. Oigan, entonces, ¿qué reto vamos a hacer? Esta semana la frida va más incómodo. ¿Qué reto resgate? Hola, azul. ¿Qué reto se avientan conmigo después de un rato de no hacer reto? ¿Qué reto hacemos, mis amores bellos? ¿Eh? ¿Qué reto les gustaría que viviéramos esta semana? Que hoy es munes. Aquí en la Ciudad de México es festivo y eso no quita que en otros lados. No, y aunque sea festivo se puede hacer reto, pues, oigan, se descansa de muchas cosas del reto. Hemos dejado ya dos semanas sin hacer reto, ya toca. Ya toca, estarán de acuerdo conmigo. No hay nada de tráfico. Qué maravilla. O sea, que todo el mundo se enfiestó anoche y salió y no hay nadie en la ciudad. O sea, está... De verdad que está súper muerta. Reto hacer ejercicio y caminar. Bueno, eso para mí no es un reto. Eso yo lo hago siempre camino y ejercicio, pues, trato de hacer también. Es como... Puede ser para ustedes que no hacen ejercicio. Puede ser reto, ya sé cuál, hacer abdominales. Desde Riverside. Oye, me tienes que ir a ver este 2 de noviembre en el Riverside Arena, River Arena en Anaheim. Y vamos a estar dando una conferencia fenomenal que les va a ayudar mucho en el tema de los dineros. No estar sufriendo por dinero, no tener angustia por dinero. Ya van a ver. Desde España, Soraya. Ay, qué buena onda. Qué carita se me ve. Ay, no. Ya soy adicta a las mascarillas. Si no me pongo mascarilla diario, me siento la piel rara. No me puse ayer, hoy tampoco. Porque reto bañarse con una cubeta de agua de hielos. Oh, my gosh. Ese está bueno. Ese está bueno, oigan. Ese me gusta, ¿eh? Me reto bañarse y mandarme los videos. Con una cubeta de hielos. Aparte que es muy bueno para la piel. Es muy difícil hacerlo porque el agua fría, híjole, y hielos. Entonces voy a poner eso. O hacer abominables las finanzas inteligentes. Así es. Tú, Sofí, también tienes que venir, ¿eh? Voy a ponerles dos retos. Uno, el del ejercicio, de hacer abdominales. No solo caminar y hacer ejercicio, no. Caminar. Caminar tiene que ser parte de la rutina de salud. Que sea hacer abdominales, para empezar a marcar cuadrillos. Hacer abdominales o... Oh, sí, abdominales, no, este, el reto de la cubeta. Oigan, ya estoy llegando al veterinario. Ahí les voy compartiendo historias de cómo va. Ahora le van a sacar sangre otra vez, desgraciadamente. Y bueno. Ah, Twinkie. Jessica, nos vemos este 2 de noviembre. No me puedes fallar. No, de pronto les voy a estar pasando el link para que vayan comprando sus boletos. Boletos baratísimos para toda la información que va a haber. Creo que ya es por aquí, Juan. Era, anza atrás yo por venir en esto. Los amo. Gracias por meterse. Nos estamos viendo aquí en los lives. Y pronto, el reto. Gracias a todos. Love Isabel La Sofía.